En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Formarnos en el espíritu de las bienaventuranzas es formar nuestro ser. Formarnos en el estilo de las parábolas es formar nuestro hacer. Como ustedes se dan cuenta, en este retiro espiritual, hermanos, hemos querido referirnos al ser y al hacer. Pero hemos empezado el retiro por el hacer, por la parte de las parábolas, porque digamos que es una introducción un poco más suave para ir avanzando en el camino hacia el corazón de Cristo. El retiro tiene tres partes. Tiene la parte del hacer, que fue todo lo de las parábolas, tiene la parte del ser, en la que nos encontramos, que es la de las bienaventuranzas. Y luego hay otra parte que podríamos llamarla la del padecer, porque tenemos que hablar de esa unión con el misterio de inmolación de Cristo. El ideal del sacerdote, indudablemente, es volverse aquello que ofrece. Cada vez más, aproximarnos a la realidad misma de Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote, el cual es a la vez la víctima y el oferente. Por eso la perfección y la vida sacerdotal, indudablemente, está en convertirnos en aquello que ofrecemos, cristificarnos, lo cual supone una participación en el padecer. Esa participación la vamos a mirar a partir de las palabras que Cristo da a sus discípulos en el contexto de la última cena. Y esa será la última parte de nuestro retiro. O sea que para tener el mapa, como nos gusta en general, creo que a todos, el retiro tiene tres partes. La parte del hacer, basada en las parábolas. La parte del ser, basada en las bienaventuranzas. Y la parte de la unión con Cristo, entre paréntesis, el padecer, que lo miraremos en los discursos de Cristo en la última cena, según San Juan. Así que, con el favor de Dios, en esta meditación, vamos a concluir nuestras reflexiones sobre la parte del ser, la parte de las bienaventuranzas. Hasta ahora nos hemos referido a tres de esas bienaventuranzas, solamente bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, y bienaventurados los que lloran. La mansedumbre la hemos identificado con esa manera de tratar a los demás sin usarlos. Ser de tal manera, vivir de tal manera, que desde los más pequeños, desde los más frágiles, y desde los más vulnerables, hasta toda la sociedad, puedan encontrar en nosotros una acogida sin temor. Este no me va a usar, este no me va a dañar, este no se va a aprovechar de mí. Y con respecto al llanto, pues hemos recordado un buen número de textos, un buen número de pasajes bíblicos y de ejemplos de santos que muestran que somos llamados, somos llamados a unirnos a esa expresión de amor, que son las lágrimas. En el capítulo quinto, versículo sexto de San Mateo, encontramos bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Ellos serán saciados. El hambre y la sed de la justicia la podemos mirar desde tres puntos de vista, por lo menos, y es lo que vamos a intentar ahora. Hambre y sed de la justicia significa no acostumbrarnos a las graves desigualdades, a las incoherencias de nuestra sociedad que tiene una mayoría de pueblo bautizado. Nuestros obispos hace ya bastantes años, hace casi 40 años, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México, se reunieron y una de las cosas que reflexionan es sobre este tema de las desigualdades. De hecho, hace casi 50 años, se cumple el año entrante, hace 50 años en Medellín, Colombia, se reúne la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano y uno de los temas que examinan es la incoherencia de cómo un país o cómo países que están marcados por la fe católica son países que también están marcados por terribles injusticias. Y la tentación es acostumbrarse. Como decía Banzá de Cuenongla, uno de los maestros que tuvo mi orden dominicana no hace mucho, decía él, a la injusticia como a los malos olores uno termina acostumbrándose. Y ese es un gran peligro, que uno termine acostumbrándose. Entonces, el llamado de esta bienaventuranza es el llamado a no acostumbrarse. No acostumbrarse a que matan gente. No acostumbrarse a que desaparecen y torturan gente. No acostumbrarse al aborto. No acostumbrarse a los sueldos de hambre. No acostumbrarse a que los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. No acostumbrarse a la violencia doméstica. No cansarse en la denuncia por las muchas formas de discriminación y de injusticia que se dan en el mundo. Así que la primera interpretación de esta bienaventuranza la podemos resumir en esa consigna. No acostumbrarse. El sacerdote está llamado a no acostumbrarse, a ser como una especie de despertador permanente sabiendo que en ocasiones le va a suceder lo mismo que le sucedió al profeta Ezequiel. A saber, le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, ve y predica a la casa rebelde y le anuncia no te van a hacer caso. Eso es un poco frustrante, ¿no? Lo manda a predicar y a la vez le dice no te van a hacer caso. Pero, luego añade, hágante caso, no te hagan, sabrán que hubo un profeta. De modo que uno de los llamados nuestros es ese, el llamado a no acostumbrarnos a la injusticia. Yo les cuento una cosa, el futuro de nuestro continente, hablando en concreto de Latinoamérica, tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver porque en los países donde el socialismo, socialismo con cara de comunismo ha triunfado, como decir Bolivia, como decir Venezuela, como decir Nicaragua que ya tiene a su presidente Ortega por cuarta vez, cuarta vez asume la presidencia Ortega, Daniel Ortega, muy de cerca, siguiendo muy de cerca el ejemplo de su padrino Fidel Castro que estuvo en el poder todo lo que quiso y luego dejó entronizado a su hermano. Bueno, ¿cómo llegan esos socialismos ahí? Pues llegan al socialismo porque la gente se desespera de ver que nadie responde, que nadie nadie se preocupa de ellos. Entonces, la bandera del chavismo para subirse al poder fue esa. Nadie se ha preocupado de ustedes y ese nadie, cuidado, que incluye la iglesia. Nadie se ha preocupado de ustedes, yo sí voy a hacer algo por ustedes. La verdad es que cada sector de la población que la iglesia ha desatendido se convierte luego en enemigo de la iglesia. Entonces, si descuidamos a la clase obrera, pues la clase obrera se sindicaliza, la clase obrera se vuelve comunista y un día la clase obrera dice la única iglesia que ilumina es la que arde y empiezan a quemar iglesias y vienen todos los desmanes contra la iglesia. Dicho de otra manera, o somos representantes de los que sufren o tomamos la causa de los que sufren o un día esos que sufren encuentran otro representante que va a ser un enemigo de la iglesia. Eso pasó con la clase obrera, eso pasó muchas veces con la mujer. El movimiento de liberación femenina, así llamado liberación femenina, que supone otra serie de esclavitudes a las mujeres, de las mujeres, nunca hubiera surgido, nunca hubiera surgido si la iglesia hubiera tomado una posición mucho más clara con respecto a muchos aspectos de injusticia contra la mujer. Es que durante mucho tiempo en nuestros países la infidelidad del hombre era la infidelidad del hombre, mientras que la mujer se tiene que ser fiel. Una cultura que casi celebra, que hace chiste del hombre mujeriego, mientras que a la mujer se le castiga, se le humilla, se le pone en la picota, si llega a cometer un error, pues es una sociedad que un día se rebota, un día se revuelve y dice, pues esto se va a acabar, se va a acabar ya. Y entonces viene ese feminismo anti-hombre, ese feminismo anti-iglesia, el país que yo conozco, el país donde esto está peor es en Argentina. Hay unas marchas que se hacen anualmente en Argentina que se llaman las mujeres autoconvocadas. Y esas marchas tradicionalmente en todos estos últimos años siempre acaban insultando, ensuciando, pintando grafitis en las paredes de las catedrales, de las iglesias y cada vez de un modo más aberrante. De lo último que sucedió en una de esas marchas autoconvocadas fue que llenaron de excremento humano de materia fecal el frente de la catedral de no sé qué ciudad, probablemente la misma Buenos Aires, llenaron de materia fecal, untaron la catedral porque es necesario escupir a la iglesia y maltratar a la iglesia. Claro, hay fuerzas que están detrás de esto, hay manipulación detrás de esto, pero reconozcamos, si nosotros hubiéramos sido, si nosotros como iglesia hubiéramos sido los primeros abanderados en el tema de la violencia contra la mujer y las injusticias contra las mujeres, eso no pasa. entonces cada sector que desatendemos es un sector que un día se vuelve contra nosotros. En 1979 la conferencia de Puebla habló de dos opciones de las cuales solo se recuerda ordinariamente una. ¿Cuáles son las dos opciones? La opción por los pobres de la que todo el mundo habla, esa se recuerda muy bien y la opción por los jóvenes. caminos serios, persistentes, perseverantes de evangelización a los jóvenes. No es una población fácil, cada vez parece incluso más difícil, muchas veces uno se enfrenta con su desaliento, además organizas una actividad para jóvenes y este año te salió bien, al año entrante aparecen tres. Es terrible, el trabajo con jóvenes es terrible. Y parece que lo único que les importan son sus celulares, su música y su modo de hablar que a veces uno ni les entiende, pero la opción tiene que ser por ellos, una opción de evangelización, no de simple camaradería, por supuesto. La opción tiene que ser por ellos porque perder a los jóvenes se paga demasiado caro. ¿Por qué todo el mundo se interesa por los jóvenes? ¿Por qué todo el mundo quiere dar oportunidades de enganche a los jóvenes? O sea, que se vinculen a un programa financiero, a una marca determinada, a un tipo de música, porque los hábitos que adquieres en la juventud te van a acompañar la mayor parte de tu vida. Eso quiere decir que perder a un joven no es sólo perder a un joven, es probablemente perder muchísimos años, casi diría uno el resto de la vida de esa persona. Bueno, todo esto pertenece únicamente al primer punto y el primer punto es no acostumbrarnos. El primer punto es si hay injusticia contra los jóvenes hay que denunciarla y hay que trabajar en ello. Usted me dirá, pero ¿qué injusticia se comete contra los jóvenes y al contrario son los mimados de la sociedad? Mimados materialmente, mimados en términos de materia, de lo material, pero emocionalmente se encuentran en una situación de despojo, de desierto, de desprecio y de marginación impresionante. De manera que hay mucha injusticia. Además, el mundo está repleto de mentiras y los jóvenes son particularmente sensibles a que los engañen. Y el mundo de la publicidad que tiene como objetivo central a la juventud es un mundo que está repleto de mentiras y de engaños. El caso típico es usa tales shampoo y todos te van a querer. Y luego resulta que uno se pone el shampoo y muy poca gente me quiere. Entonces, primera aplicación de esto de la injusticia no nos acostumbremos y tenga presente esto. Los sectores, lo repito por última vez, los sectores de la población que desatendemos son los que después se vuelven contra nosotros. Los obreros, las mujeres, los jóvenes, muchas veces los artistas. ¿Cómo estamos trabajando en la evangelización del arte? Muy poco y casi nada. ¿Dónde están los eventos, las actividades? Que no sean simplemente reunión de artistas, pero que tengan esa característica. muchas veces ni como dioses ni menos como parroquia estamos haciendo algo. Consecuencia, pues ya ves como la inmensa mayor, la inmensa mayoría del cine que se produce, de las películas de cine que se producen son adversas a la fe. Cada vez toca buscar con más lupa y por más países en donde consiga una película que no ataque, que muestre la fe y no la ataque. Ahora, por ejemplo, hay una película muy bien producida que se llama Silencio, Silence. Silencio es una película muy bien producida, pero el mensaje central de la película Silencio es la presentación de la apostasía. Se refiere a la época de las persecuciones contra los misioneros católicos, sobre todo jesuitas en Japón. y realmente los personajes centrales de la película son aquellos misioneros que apostatan, que traicionan su fe, que pisotean la imagen de Cristo y que se acomodan al modo de ser del imperio japonés. Por supuesto que esas apostasías sucedieron, por supuesto que ese es un hecho real, no lo vamos a tapar, pero el hecho de que hay tan poquitas películas que toquen el tema de la fe y las pocas que lo toman son para mostrar el cura que se enamoró, los escándalos del otro que abusó niños, los escándalos de las monjas neuróticas maltratando jovencitas y los que apostatan. Es decir, el arte no lo encontramos como un aliado de la evangelización, pero es que es un sector que hemos desatendido. Entonces, hay que preguntarse como parroquia, hay que preguntarse como diócesis, qué interesante que pudiéramos hacer algo en clave de evangelización de arte, por la razón que ya dijimos, todo sector que desatendemos, tarde o temprano, se vuelve contra nosotros. Y es muy triste ver cómo la iglesia se va quedando sin la literatura, sin el arte, sin la mujer, sin los jóvenes, sin la clase obrera, sin los empresarios. Es preocupante. Es preocupante. Todo eso es sólo la primera aplicación, no nos acostumbremos. Segunda aplicación, sobre aquello del hambre y sed de justicia. Partamos de qué entiende la Biblia por justicia. Para la Biblia, especialmente en la lengua hebrea, la justicia se refiere en primer lugar a una cualidad, un atributo de Dios. Dios es el justo y hacer justicia es acercar, aproximar la realidad de nuestra historia al querer y el plan de Dios. El apóstol San Pablo habla en sus cartas, especialmente en Gálatas y en Romanos, habla de la justificación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5. Pues bien, ¿qué quiere decir justificación? Justificación quiere decir cómo podemos volver a una relación de paz con Dios. Es decir, cómo podemos ajustarnos de nuevo al plan de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se habla del justo, la palabra justo equivale más o menos a lo que nosotros llamamos un santo, una persona que hace la voluntad de Dios. Entonces, cuando se habla de justo en la Biblia se refiere a la persona que hace el querer de Dios. Y al tener hambre y sed de justicia, entonces, no sólo se refiere a las discriminaciones o a las injusticias que sufren las personas, sino se refiere a la percepción de la distancia, la percepción de la distancia que nos separa del querer de Dios. Tener hambre y sed de justicia es tener una viva percepción de esa distancia. ¿Qué lejos estamos de lo que Dios quiere? y en ese sentido el hambre y sed de la justicia es un anhelo también de perfección en nosotros. O dicho, tal vez en un lenguaje que nos resulta más familiar, el hambre y sed de la justicia equivale a recuperar nuestras motivaciones originales de una vida según el querer de Dios, de una vida en santidad. Hambre y sed de la justicia significa hambre y sed de apegarse al plan de Dios, de vivir como Dios quiere, es decir, de crecer hacia Él con todo nuestro ser y responder con todo lo que somos a su amor, a su plan, a su voluntad, a su misericordia. Eso es lo que entendemos por hambre y sed de la justicia. Y en esta segunda interpretación tener hambre y sed de la justicia es entrar en guerra frontal con nuestra pereza, con nuestra negligencia, con nuestra mediocridad. Nada más pegajoso y nada más pesado que la mediocridad. Uno se instala en la mediocridad, uno va decayendo y las buenas costumbres que en una época tuvo las va dejando. A veces con algunos pretextos, a veces con algunas disculpas que luego ni uno mismo se cree. entonces el hambre y sed de la justicia es el recuperar ese anhelo de la excelencia, el anhelo de la perfección, el anhelo de la unión con Dios, el anhelo de la santidad. Y recuperar ese anhelo significa salir de la mediocridad. ¿Cuáles son las áreas mediocres de mi vida? En su carta Pastores Davo Bobis, San Juan Pablo II habla de las cuatro principales dimensiones de la vida sacerdotal. La dimensión humana, la dimensión intelectual, la dimensión espiritual y la dimensión apostólica. Qué interesante en este día, entrando prácticamente en la recta final de nuestro retiro, preguntarnos cómo estamos en esas cuatro áreas y preguntarnos en dónde nos hemos estacionado en la mediocridad. Por ejemplo, en el área intelectual, ¿hace cuánto que mi única lectura son pues las noticias que salen por ahí en internet, por no decir el timeline de Facebook? Esas son mis últimas noticias. Es impresionante cómo uno va entrando en una mediocridad. A veces es interesante hacerse esta pregunta, ¿cuál fue el último libro serio que usted leyó de formación teológica o filosófica o bíblica? Si esa pregunta le avergüenza un poco, entonces pasemos a otra. ¿Cuál fue el último libro que usted leyó, que leyó completo, cuál fue el último libro que usted leyó que no sea de temática religiosa, sino, no sé, de otra formación, quizás de historia, quizás de literatura, quizás quizás una buena obra de temas científicos, eso forma parte también de nuestra cultura. ¿Cuál fue el último libro que usted leyó completo? y uno cuando se hace esas preguntas pues va descubriendo que se ha instalado en la mediocridad que no solamente los jóvenes como decimos sino que también nosotros vivimos en una cultura de la superficie, ¿no? La superficie, un poquito de internet aquí, un poquito de televisión allá, una conversación ocasional y resulta que vamos decayendo. Tengo en Bolivia varios buenos amigos, uno de ellos es un médico, él es especialista en lo que se llama traumatología, gente que estudia cosas como fracturas, articulaciones o como lo dice el nombre, traumas, traumas físicos. Me llama la atención que este hombre, con el cual somos amigos ya hace unos buenos años, cada año tiene por lo menos dos congresos, de avance, de especialización, de novedades, de nuevas técnicas, de nuevos materiales. Ya tiene yo no sé cuántos años de médico, 15, 20 años de médico y cada año está dándole y dándole y manteniéndose en la vanguardia y aprendiendo qué es lo que se está haciendo. A veces cuesta trabajo que nuestros feligreses lean la hojita parroquial, pero esa es una cadena porque cuesta trabajo que los sacerdotes lean la hoja diosesana y cuesta trabajo que los obispos lean las encíclicas. Entonces, eso es una cadena que viene. Hay documentos que para mí son absolutamente preciosos en su en su formulación. Si alguno de ustedes me preguntara que nadie me ha preguntado, si alguno de ustedes me preguntara yo quiero renovar un poco mi formación teológica, no tanto digamos aprender cosas nuevas porque no va en esa línea la fe, sino digamos afianzar principios, fortalecer, ¿qué me recomienda? yo le recomiendo pues a Juan Pablo II y le recomiendo a Benedicto sobre todo esos dos por la calidad, la profundidad y la estructura de sus escritos. Por ejemplo, este es un buen tiempo para leer Veritatis Splendor. Oiga, qué hermosura de documento, qué hermosura. Esa es de una pedagogía, es de una claridad en todos estos temas serios. Sentido de la vida, verdad, autenticidad, libertad, excelente, excelente. Entonces, estoy dando solo un ejemplo, un ejemplo de una de las áreas de nuestra vida, que es el área intelectual. Hace mucho rato que no leemos, que no leemos en serio, que no sacamos un tiempo en serio, pues, muchos de nosotros tenemos eso. Habrá algunos que seguramente sí son diligentes en este tema, pero la mayor parte de nosotros nos vamos descuidando. Entonces, lecturas que son realmente inmortales, que son muy buenas, que son preciosas, hay que volver a Veritatis Splendor, es maravilloso. Hay que volver a Fides Etrasio, buenísima, buenísima. Hay que volver a Deus Caritas Est, de Benedicto, preciosas, todas esas aclaraciones, distinciones, agape, eros, cómo se da, cómo se manifiesta Dios, esas son buenas lecturas. De hecho, en la página del Vaticano, si usted entra a la sección de Benedicto, usted se encuentra, por supuesto, las catequesis. Durante dos años, durante tres años, Benedicto nos hizo un recorrido por la historia de la iglesia, nos hizo un recorrido por los padres de la iglesia. ¿Quién de nosotros pudiera decir dos o tres cosas sensatas sobre uno de los grandes sistemáticos del primer milenio, San Máximo Confesor? ¿Quién de nosotros se ha acercado, por lo menos, a tocar algo de San Juan de Amaceno, otro de los grandes sistemáticos de ese primer milenio? Entonces, no son lecturas largas. Mira, tú puedes mejorar tu calidad, hermano. Y te digo una cosa, a medida que uno va leyendo a esta gente, de una manera como insensible, va mejorando la calidad de la predicación. Porque es que el daño, el gran daño de nuestra predicación es que si no te alimentas, quiere decir que estás reciclando siempre lo mismo. Por eso el obispo que fue a visitar, en visita pastoral, a una parroquia, padrecito llevaba ya 12 años ahí, y le dice el obispo, usted ¿cuántas semanas santas ha celebrado? Le dice el párroco, pues, 12, y le dice el obispo, me permito disentir, yo creo que usted ha celebrado la misma semana santa 12 veces, pero es que es inevitable que uno empiece a repetir y repetir si no se alimenta, y ¿dónde está el alimento sólido? En la sagrada escritura meditada, en los padres de la iglesia, en los grandes autores, yo estoy en una campaña de difusión, una campaña de difusión de santo tomás de aquino, que para muchas personas es como intratable, o así se siente, pues le cuento que no, le cuento que santo tomás de aquino, hay que saber por dónde llegarle, pero se puede, y mi propaganda por este tiempo es, si quieres acercarte a la suma de santo tomás, no empieces por la prima pars, la primera parte, la primera parte requiere un background, requiere unos fundamentos filosóficos, para todo este tema de los atributos divinos, la circunsección, las relaciones, las personas, las nociones, todo este tema sobre la trinidad, resulta un poquito difícil, no es imposible, pero resulta difícil, para quienes quieren acercarse a la suma teológica, y tienen más de 26 años de edad, mi sugerencia es, acérquese empezando por la secunda secunde, por la segunda parte, la segunda parte, donde él hace el tratado de las virtudes, de hecho, yo mando un correo electrónico todos los días que se llama Alimento del Alma, es una pequeña obra de evangelización que gracias a Dios ha crecido en número de suscriptores, el año pasado, para la gloria de Jesús, pasamos de 30 mil suscriptores, 30 mil personas están recibiendo todos los días ese correo que yo envío, bueno, y en ese correo, una vez a la semana, estoy mandando, por ejemplo, se va mañana, los viernes lo envío, envío un pequeño fragmento de la suma teológica, y estoy empezando por la secunda secunde, pedacitos de Santo Tomás sobre la fe, sobre la esperanza, sobre el amor, todo eso es despierte, todo eso no se quede en la mediocridad, no se estacione, porque usted se queda ahí, y los que sufren son los pobres feligreses, que empiezan a sentir, bueno, ahora nos toca repetir por decimotercera vez la Semana Santa con el Padrecito. Cerca de Bogotá queda una población que se llama Zipaquirá, y allá en Zipaquirá hay una casa de retiros de esto que llaman los foyeres de Charité, había un padre que predicaba ahí muy famoso, que predicaba retiros espirituales ahí, y algunas personas se volvieron prácticamente adictas a esos retiros espirituales en el sentido de que hacían muchos retiros con el padre, pues ya había un grupo de señoras que ya le conocían el lenguaje, los temas, las anécdotas, los chistes, de manera que cuando el padre acababa la predicación se acercaban y decían padre esta vez no dijo el chiste del conejo, ya lo tenían aprendido, entonces hay que tener cuidado con que usted no le vaya a suceder eso, quizá la gente por caridad con nosotros no nos lo dice, entonces voy a predicar de tal o cual tema, hay sacerdotes que siempre predican en una determinada línea y ya la gente lo conoce a uno, ya la gente lo conoce a uno, entonces que no nos vaya a pasar eso, que vamos camino a la sacristía muy devotos después de la santa misa y se nos acerque alguien y diga padre no dijo la anécdota del conejo o lo que sea así por ejemplo se cuenta en mi pueblo que había un padre que todo predicaba siempre era la confesión la necesidad de confesarse la importancia de la confesión todos al confesarse todos el confesionario llegó la fiesta de san jose había gran expectativa en ese pueblo porque el padre pues tendrá que hablar de san jose o sea por lo menos va a decir otra cosa y efectivamente empezó a hablar queridos hermanos la solemnidad litúrgica de san jose fija nuestra mirada en un carpintero como carpintero seguramente hizo confesionarios uno se va quedando con dos o tres temas y empieza a repetir y empieza a reciclar y eso nos empobrece mucho pero como te vas a renovar como vas a renovar tu predicación si no afianzas y renuevas tu pensamiento entonces yo recomiendo obras como cuáles como pastores como veritatis splendor como deus caritas es como fides et ratio me parece que son bastante valiosos del papa francisco lo que más me ha gustado es evangelii gaudium esa me ha gustado sobre otras obras dejemos así por el momento pero evangelii gaudium me ha gustado bastante entonces hay que renovarse el segundo sentido de justicia cual es el sentido el segundo sentido de justicia es justicia es apegarse ajustarse a dios según la biblia y tener hambre y sed de justicia es entrar en lucha frontal con la mediocridad la relajación la negligencia que a todos nos acecha el tercer el tercer sentido de justicia es caer en cuenta como se realiza perfectamente la justicia de dios cuando sus bienes llegan a todos y aplicar eso a nuestro presbiterio a veces miramos hacia afuera las injusticias del mundo pero es necesario preguntarnos en nuestra propia diócesis si están llegando a todos los bienes que tanto necesitamos en ese sentido la lucha contra la injusticia se convierte en una lucha contra eso que fácilmente se da en los grupos humanos eso tiene distintos nombres en mi país a veces se habla de roscas la rosca la rosca ¿cuál es? la rosca es los amiguitos los que están mandando los que tienen los privilegios y entonces luchar contra la injusticia ¿qué significa? significa buscar todos cada uno desde su sitio que nuestro presbiterio diosesano sea un lugar donde todos pueden ser escuchados un lugar donde todos encuentran finalmente su pertenencia es muy preocupante sucede mucho repito es muy preocupante igual nos pasa a nosotros a los religiosos nos pasa lo mismo ¿no? entonces está mandando tal provincial que tiene su consejo de provincia y a veces la gente siente bueno esos son los que están ahí en el turno los que están en la rosca los que están rodeados de privilegios hay que luchar contra eso hay que buscar que los bienes materiales intelectuales las oportunidades los estudios los lugares de trabajo de la mejor manera se puedan distribuir entre nosotros porque es que las divisiones entre nosotros sacerdotes se cobran demasiado caro se pagan demasiado caro es es bien duro eso entonces tenemos que preguntarnos muchas veces si esas injusticias han encontrado espacio y ver como podemos ayudar a superarlas no desde la amargura no al estilo marxista ¿no? el estilo marxista frente a la desigualdad es hacerla visible exacerbarla despertar el odio entrar en conflicto y luego tratar de montarse en los que van a quedar en el poder esa es la estructura de la revolución cubana la estructura del comunismo chino la estructura del chavismo exactamente eso eso está perfectamente claro exacerbar la división causar malestar armar problema y cuando haya harto conflicto tratar de subirse en la ola que va a quedar en el poder ese es el comunismo frente a ese estilo comunista lo nuestro ha de ser lo opuesto si me doy cuenta que hay injusticia tengo que ver desde la caridad desde la discreción desde el amor desde la corrección fraterna como podemos hacer si veo que se está omitiendo a un hermano si veo que un hermano está en dificultad está en crisis como podemos ayudar a esa persona entonces así ayudamos a vencer las desigualdades y a vencer las injusticias que repito hacen demasiado daño dentro de nuestro presbiterio y en nuestra diócesis tres sentidos de justicia entonces primero no acostumbrarse a las desigualdades en la sociedad y caer en cuenta que los sectores de población que desatendemos un día se vuelven contra nosotros y nos la cobran caro segundo justicia significa ajustarse al plan de Dios y por lo tanto tener hambre y sed de justicia es entrar en guerra contra nuestra mediocridad y tercero hay que estar atentos a las injusticias que se presentan también dentro de la iglesia y evitando la solución que no es solución comunista el estilo cargado de odio evitando ese estilo tenemos que buscar la manera de de que haya una mejor oportunidad para todos y que todos se puedan sentir acogidos valorados incluidos esto es bien importante pasemos a la siguiente bienaventuranza de aquí en adelante pues es un poco más es un poco más ágil nuestro ritmo bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia está clarísimo lo acabamos de vivir en el año de la misericordia podemos decir que ese es el lenguaje propio de nosotros eso es lo propio del pastor esa actitud misericordiosa como seguramente hemos tenido muchísimas reflexiones sobre la misericordia permítanme que sea demasiado breve en este punto y solo le voy a decir algo cuidemos que la palabra misericordia sea verdadera misericordia eso si les pido porque acuérdense que hay falsa misericordia y la falsa misericordia en que consiste en acoger al pecador y dejarlo en su pecado acoger al pecador para aprobarlo convertirnos en cómplices del pecador eso es lo propio de la falsa misericordia la verdadera misericordia siempre tiene dos actos el acoger a la persona tal como es tal como llega con su dolor con su descontento con su rebeldía con sus heridas abiertas acogerlo así pero pero no para dejarlo ahí y el mejor modelo por supuesto será Jesucristo Jesucristo acoge acoge a todos acoge al pecador pero no lo deja donde está Jesucristo no me deja donde estoy eso es muy importante la verdadera misericordia me acoge como soy pero no me deja donde estoy y ser misericordiosos como ministros del Señor que implica eso recibir con caridad con paciencia con verdadero amor a nuestros hermanos pero no dejarlos donde están sobre esto ya también hablamos cuando dijimos que resultaba muy cómodo tanto el rigorismo como el laxismo son muy cómodos el rigorismo es muy cómodo porque como decía un cura no sé si lo decía en chiste pero en todo caso él no se rió decía él mi ecumenismo es de confesionario el día que esos herejes se arrepientan aquí los espero ay pues que cómodo tu ecumenismo así ese es un ecumenismo muy cómodo el otro ecumenismo muy cómodo es lo que ya hemos dicho que acumulgue todo el que quiera que venga todo el que quiera aquí ya todo se le recibe aquí a nadie se le hace mala cara eso es muy fácil entonces la verdadera misericordia no es cómoda ni del lado del rigorismo que es fácil porque excluye ni del lado del laxismo que es fácil porque no hace esfuerzo ni camino ni penitencia la verdadera misericordia es ardua ardua porque supone ir al encuentro del pecador y supone como lo dice Jesús cargarse la oveja y cargarse la oveja a veces es bien pesada bueno eso en cuanto a la misericordia y la bienaventuranza de las misericordias versículo 8 bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios sobre esto también hemos hablado cuando hicimos referencia a la mansedumbre y hemos hablado de la importancia de la pureza en nuestras costumbres pureza que ha de revestir todo lo que somos pureza de corazón pureza de intención pureza en las palabras pureza en las obras esa esa manera de obrar esa pureza no solamente es un gran valor apostólico sino que como dice santo Tomás de Aquino prepara para una particular unión con Dios prepara para la contemplación no es fácil no es fácil la lucha San Agustín dice que en materia de castidad en materia de pureza no hay lucha que sea más frecuente ni victoria que sea más rara o sea que es arduo es difícil y uno avanza y a veces retrocede y a veces uno recae y a veces se desanima pero en la búsqueda de esa genuina pureza de verdad que estamos abriendo un canal un canal muy hermoso de comunión con Cristo porque es que esa es la manera como ama a Cristo el amor de Cristo lleva el sello y el perfume de la pureza entonces los corazones que cultivan esa pureza entran muy fácilmente en esa comunión con Cristo sentir con Cristo y como Cristo se hace fácil solo una anotación adicional sobre el tema de la pureza tengamos en cuenta que la pureza implica una vigilancia eso ya lo sabemos la pureza implica unas medidas y unas precauciones pero la pureza no puede ser una mutilación en el amor es necesario no solamente que amemos sino que se note que amamos el amor tiene que verse el amor tiene que sentirse el amor tiene que salir de una manera adecuada de una manera que no es ambigua de una manera bella luminosa pero tiene que verse tiene que verse porque si falta si falta ese amor pues entonces somos un monumento al egoísmo o somos un monumento a la mutilación y al trauma eso no es testimonio es verdad que un sacerdote enredado afectivamente con hombres o con mujeres es un escándalo es un dolor es una fuente de saliento eso es verdad pero el sacerdote indiferente frío distante tampoco es un testimonio de Jesucristo que se conmueve por el pecador dice Jesús viendo las multitudes me duelen las entrañas están como ovejas sin pastor entonces hay que tener cuidado de que nuestro cultivo del don de la pureza no nos vuelva personas insensibles indiferentes frías porque eso tampoco es Cristo yo de niño y de joven conocí muy buenos ejemplos sacerdotales pero no se me olvida un retiro espiritual en el que estuve un sacerdote que nos predicaba estábamos ahí miembros de un grupo de oración terminado el retiro espiritual pues me acerco a darle las gracias a este padre un poco más por cortesía que otra cosa porque dije bueno al fin y al cabo el tipo hizo su obra lo mejor que pudo realmente no me gustó mucho el retiro pero bueno solo Dios sabe la obra que el retiro puede hacer en uno a veces pues pasa eso no no todos los retiros espirituales le llegan a uno de la misma forma el hecho es que me acerco a darle las gracias y este padrecito tenía la costumbre de que él no daba la mano él mucho menos un abrazo mucho menos de por Dios un abrazo nunca jamás jamás entonces la costumbre de él era ofrecer un Cristo él utilizaba un Cristo grande como una especie de pectoral no era obispo no sé si tenía esa frustración ese tema psicológico no entro yo en eso pero el hecho es que él utilizaba un Cristo grande él utilizaba un Cristo grande y entonces cuando termina el retiro espiritual lo que él hacía era ofrecer el Cristo para que uno le diera un beso es bonito bonito besar a mi Señor crucificado representado en esa imagen está bonito pero una persona que ni siquiera te da la mano una persona que es impensable que te dé un abrazo una persona yo no sé yo miro a Jesús y no lo veo tan raro Jesús como que no era tan raro si Jesús hubiera sido de esa manera entonces nunca hubiera sucedido lo que nos cuenta la Escritura acuérdate que lo invita a cenar un fariseo y una mujer que era conocida como pecadora pública se acerca abraza sus pies llora seca los pies con los cabellos imagínense ese espectáculo pues ese derroche de sentimentalismo pues ahí la señora esa llora y moja los pies y hace espectáculo gime y Jesús no le hizo con el pie quítese Jesús la recibió Jesús la recibió una vez nos dice específicamente abrazó abrazó a un niño el que se haga como este niño o sea Jesús era capaz de abrazos en el capítulo 11 de San Juan donde se cuenta la resurrección de Lázaro la gente le ve llorar y la conclusión que saca la gente es miren como le amaba entonces para que digo esto para que no volvamos la pureza una disculpa para una especie de frialdad una especie de indiferencia que deja finalmente al pecador distante no o sea que dirá esa persona pues esa persona dirá que el sacerdote está metido en su mundo y no quiere salir de su mundo entonces esas anotaciones quería hacer con respecto a bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios cultivar la pureza ya dije de corazón de intención en nuestros sentidos en nuestras palabras saber que la pureza abre un canal un canal realmente precioso que nos pone en sintonía con el modo de amar de Cristo por eso es tan valiosa pero al mismo tiempo evitar caer en la tentación de esa especie de estoicismo esa especie de dureza esa especie de indiferencia esos rostros de bronce que a veces son a veces son legendarios ¿no? le pedían a una a uno que visitó Roma esto fue hace siglos que que describiera como eran las como era el mundo allá ¿no? como eran las cosas allá y la manera como describe a los cardenales son gente de ropas rojas y rostro de bronce como estatuas que caminan impávidos siempre con el mismo gesto medio despectivo esa cara de que ya lo he visto todo ya lo sé todo ya no me impacta nada ya yo eso no eso no es Jesús ese no es Jesús hay que darle permiso a la cara háganme el favor háganse masajitos háganse masajitos y denle permiso a la cara o sea mi cara puede expresar alegría alegría tristeza denle permiso a su cara o sea yo no me imagino a un Cristo impávido ¿no? un Cristo impávido se le presenta el leproso y Jesús comenta es el octavo caso de lepra el día de hoy no ¿qué nos dice la escritura? se conmovió extendió la mano eso no se lo había pedido el leproso lo tocó ese es Jesús entonces pues conviene que sepamos eso finalmente los que trabajan por la paz tiene que ver con lo que antes dijimos de la justicia no nos detengamos en eso por favor cultivemos el don de la unidad en nuestra iglesia local como decía hermosamente un predicador por allá decía un padre en unos retiros sé tú el lugar donde el chisme muere sé tú el lugar donde la murmuración no prospera que hermoso eso que nosotros seamos aquellos en los que se puede confiar aquellos que que cultivamos la paz que cultivamos la unidad especialmente dentro de nuestra santa iglesia y que no se nos olvide lo último que nos dice Jesús sobre lo cual hablaremos más extensamente en el tema del padecer recordemos que el sello del discípulo de Cristo también está en la persecución bienaventurados los perseguidos por ser justos por causa de la justicia bienaventurados de ellos es el reino de los cielos pidamos al Señor eso pero repito sobre ese tema pues ya reflexionaremos al llegar a la pasión al llegar a la ofrenda al llegar a la donación que tiene su expresión máxima en la cruz Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén